Nosotros creemos en la respuesta orgánica e institucional. Las candidaturas las decide el conjunto del peronismo a través de sus instituciones, que es el Partido Justicialista, y las opiniones personales creo que siempre son saludables, pero lo más importante es la coherencia. Si uno pretende que todos los actores políticos actuemos respetando las normas de las instituciones, creo que uno debe dar el ejemplo. En ese sentido me parece a mí que la gobernadora fue absolutamente coherente cuando propuso la reforma constitucional, limitar el número de reelecciones y un sinnúmero de iniciativas más que lamentablemente no fue viable en la legislatura. Seguramente en el curso de este año o del año próximo se van a abordar estas temáticas porque tienen absoluta vigencia la no perpetuación en el ejercicio del poder. Pero nosotros también creemos que es muy saludable escuchar a la dirigencia y a la gente, porque la gente lo que hace es reconocer quién le hace bien, quién gestiona bien, quién trabaja en función de la sociedad y de las demandas de la sociedad. Así que lo único que nosotros hacemos es intentar reflejar esa demanda y creemos que expresarlo siempre es saludable. En ese momento también Barrio Nuevo salió a hacer algunas declaraciones, afirmó que si la gobernadora se presentaría por un tercer mandato, él también se presentaría como candidato a gobernador de la provincia. ¿Siente que hay o se percibe así alguna puja dentro de algunos sectores del PJ? Bueno, nosotros que estamos en el Partido Justicialista, vemos una absoluta unidad, vemos la voluntad de debatir, escuchar la opinión de todos los sectores, de todos los actores, y en ese sentido también es importante que quien pretenda representar a los catamarqueños, por lo menos viva en Catamarca, o conozca la realidad de los catamarqueños, es muy difícil defender lo que uno no conoce o valorar lo que uno no quiere. O sea, en realidad, en todo caso, lo que podría perfectamente representar Barrio Nuevo es Capital Federal o Provincia de Buenos Aires, que es donde él vive hace 30 años. Nuevamente reitero, la coherencia es fundamental en función de las demandas que uno tiene a veces respecto de los actores políticos. Hablando sobre la opinión de los diferentes actores, ¿usted discrepa entonces con la opinión del señor Moreno? ¿Y cuál es la que sostiene usted? Bueno, yo discrepo absolutamente porque lo importante es la coherencia. Él viene trabajando en política desde hace más de 30 años y siempre tuvo un protagonismo y creemos que es saludable la participación y el compromiso de todos los actores. Yo creo que es importante escuchar al pueblo y respetar las instituciones. El Partido Justicialista y todas las instancias orgánicas que integran el Frente para la Victoria tienen mecanismos para seleccionar a sus candidatos. La Constitución no prohíbe ningún proceso de reelección. O sea, la reelección en Catamarca es una de las pocas provincias que puede ser indefinida. Por eso la gobernadora en su momento, en su oportunidad, propuso poner límites a los procesos de reelección. No solamente en materia en el área del Poder Ejecutivo sino en el Poder Legislativo también porque hay legisladores que hace cuatro y cinco mandatos seguidos vienen siendo reelegidos. Entonces nosotros, más allá de la opinión personal, es importante escuchar al conjunto de la sociedad respecto de los procesos de reelección en todas las instancias institucionales. Porque en los sindicatos también hay procesos de reelección y en la Universidad Nacional de Catamarca también hay procesos de reelección y los catamarqueños no hemos debatido lo suficientemente, con la suficiente profundidad la problemática cuál es la dimensión positiva de esa iniciativa y cuál es el impacto negativo. Yo creo que siempre es saludable debatirlo y en la Cámara hay un proyecto que es iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial que hay enorme resistencia para debatirlo pero también hay críticas respecto de lo que establece la norma. Así que bueno, nuevamente como le decía recién nosotros queremos respetar los mecanismos institucionales para definir las candidaturas.